¡Suscríbete al canal! No me refería a ese genio puto, me refería... Ay, olvidenlo. Amigos, el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se está dando vuelo con las órdenes ejecutivas. Y hasta parece que el cabrón ya se volvió adicto a ellas, porque en tan solo 10 días como presidente ya firmó 17 órdenes ejecutivas y con las cuales está cumpliendo con sus ojetes promesas de campaña. El güey ya enloqueció de poder. ¿Está loco? Señor, temo que enloqueció de poder. Claro que sí, ha intentado enloquecer sin poder. Es aburrido, nadie en ese caso. Me lleva la chingada. Al contrario de nuestros políticos mexicanos que nunca cumplen con sus promesas de campaña y por eso nos chingan, el presidente Trump está cumpliendo con sus promesas de campaña y por eso nos chinga. Ningún Chile nos acomoda. Y eso que se supone que Videgaray y Trumpa serán mejores amigos del mundo mundial. Por eso Videgaray es el secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Para poder negociar de cuates con esta pinche culebra. ¡Pero oh sorpresa! Mientras el secretario de Economía y Delfonso Guajardo y Videgaray estaban en una reunión en la Casa Blanca que duró 10 horas... ¡Puta qué hueva! Bueno, pues mientras estos dos pobres incautos estaban en la Casa Blanca en su reunión con el gobierno de Trump, el presidente estaba firmando una orden ejecutiva para iniciar la construcción del muro. Es decir... ¡Oh verga! Lo que hizo Trump ese día es equivalente a hacer lo siguiente. ¡Oh, qué bueno que llegaste! ¿Qué tal? ¿Estás listo? Estoy más que listo. Y tenemos mucho de qué hablar. Claro, sí. ¿Tragiste tu pañal? Doble. Porque te vas a cagar. No, bueno, ya, pásale. 10 horas de negociación sin detenerlos. Está bien, está bien. 10 horas después. Creo que todo lo que acordamos estuvo excelente. Excelentísimo, ¿no? Hasta se te paró. Sí, se te paró. No, a mí también, a mí también. ¿Sabes qué? Solo una cosa. ¿Qué pasó? ¿Todo lo que acabamos de hablar? Ajá, sí. Sí, ajá. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Ah, estuve perfecto. Ajá, ok. Bueno, pues a la verga con eso. ¿Sí? Pero... Ok, y una cosa más. ¡Ay! Y aquí es donde empezó el desmadre. El miércoles Peña Nieto salió en un video a reafirmar que México no va a pagar por el fucking war. México no pagará ningún muro. Y el jueves en la mañana muchos estábamos cagando, bueno, por lo menos yo, cuando el Trumpas tuiteó. Si México no está dispuesto a pagar el muro tan necesario, entonces sería mejor cancelar la próxima reunión. Cuando leí el tuit, mi reacción no pudo ser otra más que... Por fortuna, y después de mucha pinche presión, su presidente Peña Nice se le adelantó al mandatario gringo y canceló la reunión, también a punta de tuitazos. Lo que me hace preguntarme qué pedo con la política de ahora. ¿Es neta que por tuiter jotos? No, güey, ¿es neta? O sea, yo les aseguro que Trump tuiteó eso mientras estaba cagando. ¿Cómo lo sé? Porque cagamos a la misma hora. Por eso. A mí sí me mamó el tuit de respuesta de Peña Nieto porque fue cuando confirmé que el presidente es disléxico. Porque en lugar de poner a putos, puso a potus. ¿Qué? ¿Que potus quiere decir President of the United States? ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido un idiota. Y después de todo este desmadre, por fin su presidente Peña Nieto y Trump hablaron por teléfono y se dieron cuenta de que por mensajitos uno no se entiende bien. A veces se pierde la intención y pues ya se besa. Venga, cuelga tú. No, venga tú. No, tú. No, cuelga tú. Lo que estuvo de la chingada es que después de la llamada, presidencia anunció que los dos mandatarios habían acordado ya no hablar del muro en público. Que mejor nada más aquí, en lo oscurito, donde te la puedo meter entera y a gusto. ¿Qué pedo con eso? Se supone que esto es un asunto de interés público. Y a raíz de todo este desmadre, el rico Macpato de México... ¡Carlos Slim! Política, economía y mucho más. Ofreció una conferencia de prensa y en ella anunció... Bueno, aún estamos intentando entender qué anunció porque en realidad dijo un chingo de cosas. Lo que sí dejó claro es que no contiende por la presidencia de la República 2018, que se suma al apoyo que ha recibido Jefecito Peña y nos exhortó a hacer lo mismo a todos. Es decir, apoyar a Peña, no ser multimillonarios. Y también se reconoció sorprendido por la unidad que ha manifestado la sociedad mexicana en los últimos días. Dijo que Trump no es terminator, sino más bien un negociator. Hasta la vista, baby. Y que en su opinión es deber de México el fortalecer su mercado interno. Y también dijo que el periodista Carlos Marina habla como vieja. Esto fue lo más cagado de toda la conferencia. En realidad, Carlitos no anunció nada en concreto. Impartió clases de economía y política exterior a propios extraños. Y habló tanto sobre Trump y su libro que dejó bien claro ser una persona que conoce mucho mejor al nuevo mandatario de los pendejounidenses que cualquier político nacional. Y obvio todos lo amamos por llevar sus notas en su iPad 2000 prototipo súper delgada y flexible. ¿Eran hojas? Y esperamos que los empresarios y los connacionales se sientan un poquito más seguros ahora que uno de los hombres más ricos de todo el mundo nos dijo que no hay tanto pedo y que esto en realidad es una oportunidad para todos nosotros. Y las gafas atrás significa que mi barrio me respalda. Y de nuevo les vamos a tener que contar el chinga. O tal vez no tanto porque ya me volvió a llenar el vaso. Les tengo una muy buena, pinches, chingona noticia. Chingona. Sorprendentemente y aún después del tirito que nos tuvimos que reventar la semana pasada con Trumpita, nuestro amado peso ha tenido una saludable recuperación de la mega putiza que la habían estado metiendo en los últimos meses y ya se estaba vendiendo en 20.70 en los bancos. Lo que representa una apreciación de nuestra moneda del punto 64%. Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, sí, we did it, lo hicimos. Y la mala noticia. Los mexicanos estamos sufriendo la inflación más culera en 18 años. Esto según datos del Inegi. Y sí, esto está relacionado con la alza de los precios de la gasolina. ¿Y adivinen qué? El 4 de febrero comienza una serie de ajustes a los precios de la gasolina. Lo que quiere decir que va a subir de precio otra vez. Y a partir del 18 de febrero los ajustes van a ser diarios. Pueden subir o pueden bajar. ¡Ay, ajá! Y el viernes pasado Donald Trump ordenó la suspensión del visado de 7 países de mayoría islámica. Los países son Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán. Esos 7 países se quedaron sin visas por lo menos durante los siguientes 90 días. También suspendió la entrada de refugiados a Estados Unidos durante los próximos 120 días e indefinidamente para refugiados sirios. Supuestamente esto lo hace como medida para evitar que entren terroristas de esos países a Estados Unidos. Cuando la realidad es que ninguno de los atentados terroristas recientes ha sido ejecutado por personas con esas nacionalidades. Lo que nos encantó fue la respuesta de los estadounidenses de ir a manifestarse a todos los aeropuertos importantes donde de hecho tenían retenidas a personas que fueron agarradas en pleno vuelo cuando Trump decidió prohibirles la entrada. Y de hecho varios expertos en economía advirtieron que esta medida iba a golpear al dólar, cosa que sí pasó. Y pues a ver qué otras medidas pendejas quiere implementar el gobierno de Donald Trump como querer poner un arancel del 20% a las importaciones mexicanas. Pendejada. ¡Eres un grandísimo estúpido! El sábado pasado el primer ministro de Israel expresó por medio de Twitter, otra vez, que Trump esté en lo correcto. Él construyó un muro en la frontera con Palestina y se detuvo por completo toda la inmigración ilegal. Sí. Toda. T-O-D-A. Toda. La respuesta de la Cancillería Mexicana no se hizo esperar. En un comunicado la diplomacia afirmó que México es amigo de Israel y que espera ser tratado como tal. Y recordó que justo el día anterior en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores se había celebrado un homenaje a las víctimas del holocausto. Incluso la comunidad judía residente en Polanco, perdón, residentes en México, aunque todos viven en Polanco, emitió un comunicado deslindándose de los dichos del primer ministro israelí y afirmando que como judíos y como mexicanos apoyarán las acciones del gobierno federal en las negociaciones con Donald Trump. Fue tanto el desmadre que un vocero de la Cancillería israelí tuvo que salir a explicar que lo que el primer ministro había querido decir es que a ellos les había ido de huevo en seguridad interna y solo querían compartir su experiencia. Nada más. Y pues aquí lo tienen, amiguas, cuando un gobierno necesita a una persona que salga a corregir lo que el mandamás dice, quiere decir que el mandamás es un mandamás de mierda. Y quiero recordarle a todos que el puesto de lo que el presidente quiso decir lo inventamos en México. ¿Verdad, Fox? Y ya para cerrar, amiguas, es probable que todos ustedes hayan escuchado de estas campañas para hacer boicot a empresas gringas que pues en realidad no son tan gringas. Como Coca-Cola, Walmart o Starbucks, por mencionar algunas. Pero que en realidad son compañías que emplean a miles de mexicanos. Solamente Walmart México es el empleador más grande del país. Emplean a 200 mil personas. Que son sueldos de mierda tal vez, pero son empleos. Y son sueldos de mierda. Así que si de verdad quieren joder a Donald Trump o a las empresas que lo han apoyado, les recomendamos bajar la app Boycott Trump. Está de huevos. En la app puedes ver qué compañías lo han apoyado y cómo. Y ya tú podrás decidir si les dejas de comprar para siempre o no. Por ejemplo, Dr. Pepper. No mames, Dr. Pepper me mamaba. ¡Vete de aquí, tonto! ¡Y eso es Tokio, amiguas! Como siempre, les mandamos miles de millones de besos en la boca. Les deseamos lo mejor que les pueda pasar en la semana. Ya sea que se encuentren un billete en la bolsa o que la chava que te gusta así te suelte tu beso suave. Y los esperamos aquí en... El No Show de Walmart. Nos vemos al ratito. ¡Suscríbete al canal!